Y atención, con estas imágenes que les vamos a mostrar, porque un tornado arrasó con todo allí en Fulton. Esto es partido de Tandil, es una localidad de Tandil. Bueno, allí vamos viendo cómo se fue formando. Este acuerdo de responsabilidad fiscal con los gobernadores. Ahí estamos viendo imágenes realmente impresionantes. Ahora vamos a compartir también el video con el audio, porque es realmente impresionante. Ahí tenemos, escuchemos. Vamos, enganchámoslo para atrás y vamos. ¿A dónde vamos a enganchar, Facundo? Nos llevamos para acá, para junto al otro potrero. Pero no alcanzamos, hijo. Sí, mirá cómo se viene. Cuidado. Cerrá el medio. Bueno, cerrá el medio, culo, que no puedo. No, te digo que me haces tembler las patas, esto leo, ¿ah? ¿Qué dijo? ¡Vamos para allá! ¡Se maltrató! ¿Querés que vaya a la camioneta? No, no, no sé qué ocurre ir a la camioneta. ¿Ah? No sé qué ocurre ir a la camioneta. Ah, levantó las tapas la sembradora, hijo de... No apunto nada del que la reparió. Bueno, allí estamos escuchando, ¿eh? Bueno, por supuesto, los escuchamos mientras están filmando, viendo que este tornado se les viene encima, cuando ellos estaban allí sembrando padre e hijo, ¿no? Con la sembradora, bueno, tratando de huir de ese lugar. No, realmente impresionante. Impresionante. Y tenemos también la posibilidad de escucharlo ahora a Darío Serrano, quien, bueno, y en realidad Facundo, ¿no? Quien estaba, bueno, grabando esto. Darío, ya estás en comunicación. Buenas tardes, Eleonora Cole, Diego Zucalesca, te saludan. Bueno, realmente impresionante las imágenes. Me imagino que ahora lo ves más tranquilo. Y decís, bueno, menos mal que viró un poco, ¿no? Porque realmente es impresionante. Se habla de hasta 200 kilómetros por hora de ráfagas de vientos. ¿Es así? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es como que cuando lo escucho o lo veo, yo he mirado, no sé, 200, 300 veces porque, ¿cómo es? Es como que me agarra un poco de tosita todavía. Sí, la verdad que la tormenta se estaba armando ahí. Pensamos que, bueno, uno tiene ya un montón de años en el campo y siempre se arma una tormenta, pero no de esas características, ¿no? Darío, contanos, cuando vos estabas allí, ¿no? ¿Estabas terminando de sembrar soja en ese momento? Sí, sí, sí. Bueno, estabas terminando de sembrar soja. ¿Viste unos nubarrones negros al comienzo? ¿Tenías algún indicio de que esto podía pasar? ¿El servicio meteorológico había indicado algo? No, yo no había escuchado nada. Ese día no había prendido la radio tampoco. Siempre ando con radio continental prendida, como que es la radio que escucho siempre. Y yo no escuché nada ni nada. Lo que sigue, empezamos a ver que la nube era como que rotaba sobre un eje, ¿viste? Sí. Y en un momento es como que había nubes negras que se empezaban a sumar y se la estupaba y se sentía cada vez más grande. Ya uno es como que te das cuenta que la tormenta es en cierta magnitud, que es una tormenta brava, pero lo que menos te imaginás es que te va a caer ese tornado así, ¿viste? Darío, la sensación por lo que se ve en el video es que esto pasa en minutos nada más, que es muy rápido. ¿Tuviste tiempo de pensar en algo? ¿Qué pensaste en ese momento? Primero pienso cuando veo que baja el tornado, que baja a 300 metros mío o así. Y pienso en las cosas que tengo, en el trabajo que me ha costado, que es lo que les comento ahí, lo que no ha costado comprar esas cosas, porque yo tengo un trator y una cosechadora, la sembradora, pero lo único que tengo es eso, o sea, si mañana se para el trator de trabajar, no genero nada. Y pensás en eso, y después empezás a pensar, o sea, no sé si a pensar, pero empezás a valorar y a ver que es la magnitud de ese tornado, te mata, o sea, si te agarra bien te mata, entonces como que está ahí, es como que está, yo a mi hijo le pido que se agache, porque volaban ramas, volaban de todo, y vos no sabés qué es lo que te puede impactar en un tractor, o si te puede volcar el tractor, o uno viste que por ahí pasan videos de tornado de Estados Unidos y vos ves que destruye todo, y eso era algo similar, o sea, era algo que yo nunca presencié, por suerte, ¿no? No se había presenciado acá, hay tormentas fuertes por andar en el campo, siempre uno, a veces de lejos, la tormenta cuando se arma y todo, pero eso era algo totalmente inusual. Ahora, Darío, imagino que en algún momento que trataste de apurar al máximo la marcha del tractor, sabemos que la velocidad del tractor tiene un límite, ¿no? ¿En algún momento pensaste en abandonar el tractor y salir a los dos corriendo, o te sentías más seguro ahí? No, 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 abandonar el tractor me pareció algo, o sea, vos veías que levantaba cosas del piso, cuando arrancaba los pasos del piso, cuando yo lo veía, y yo sé que esas cosas, si vos salías no tenés ningún tipo de resguardo, entonces, y aparte la tormenta capaz que en un momento capaz que me daba la sensación a mí que tenía 20 kilómetros de diámetro, y el tornado, ponerle, eran 100 y pico metros o 200 metros de ancho, entonces como que eso va viboreando y vos no, te das cuenta que no hay forma de esquivarlo, no, no, te agarra tan cerca que no tenés forma de esquivarlo, en todo caso te esquiva él a vos, pero no vos a él. Claro, claro. Y encima pensaba, Darío, con Facundo, con tu hijo al lado, en ese momento seguramente muy difícil, porque bueno, está el temor propio, pero también está tu rol de padre, me imagino que tratando de contenerlo en ese momento tan difícil, ¿cómo fue eso? Sí, es como le puede pasar a cualquier padre, te sentí en una situación bastante fea, porque es muy feo, la verdad que el susto es grandísimo, porque yo en general no soy una persona de asistirme, de entrar en pánico, ni soy una persona que por ahí, suponete me ha tocado estar en algunos accidentes y no me ha afectado entrar en shock, como he visto mucha gente que le pasa que es algo que te sale natural, ¿no? Claro. Y en eso yo estaba al borde del shock, porque era una cosa que no, se me dormían las piernas, las manos, ahí yo me daba cuenta que era, estábamos a la deriva, era como si estaba enfrente de un pelotón y te tiran con una ametralladora y no te pegan ni un tiro, una cosa así, era la suerte, nada más. Claro, una situación de total vulnerabilidad, ¿no? Ahí como, sí, sí, toca lo que toca. Ahora, Darío, ¿cómo quedó el campo? ¿Cómo quedó? ¿Por dónde pasó el tornado? ¿Cómo quedó todo? En el caso nuestro, daños materiales, el equipo, le llamo todas las herramientas que yo tenía ahí, con las que necesito para sembrar en cada lugar que voy, los parros y eso, volcó todo, pero no hubo daños materiales, o sea, algún detallecito, pero son cosas muy arreglables, ¿viste? Sí. Después del tornado subió su curso hacia la Ruta 29, como, no sé, apuntando hacia el este, y ahí sí agarró a cuatro o cinco kilómetros, agarró casas, destruyó todo, a vecinos ahí los dejó sin nada, talpones, casas, rompió los corrales, las mangas. Claro. Una capacidad destructiva inimaginable. Y en ese... Una cosa que vos no podés creer, que del piso rompa cosas que no tienen golpe de aire, que no hay forma de que el aire los rompa. Claro, claro. ¿Y cómo quedaron...? Algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, por supuesto, ¿no? Te preguntaba, Darío, cómo quedaste vos y Facundo, ¿no? Después de esto, ¿qué charlan, digamos? Porque evidentemente, claro, estamos hablando de un tornado muy destructivo, por lo que decís, y que por milagro les pasó a nada, centímetro, digamos, y bueno, y ustedes no lo pueden contar, pero ¿cómo quedaron ustedes? Es como que tenés sensaciones raras, porque es como que sentís un poco de felicidad de que te pases tan cerca, porque aparte hay... El rastro dejó que nos... Dejó rastro del tornado, que nos había pasado 20, 30 metros, el núcleo del tornado. 20, 30 metros más. Y entonces te deja la felicidad de que no te hizo nada, porque la verdad que no nos hizo nada. Claro. Y por otro lado, te deja la sensación de que no sos nada también, o sea, de que somos totalmente vulnerables hacia la naturaleza, es como que te deja ahí una especie de temor, una especie de... Como que se te aflojan un poquito las piernas cuando lo ves, cuando lo escuchás. Cuando lo comentás, es como que te agarra una especie de emoción, que no sé, son un montón de sentimientos juntos, ¿viste? Ahora, Darío, vos contabas esto, ¿nunca antes se había vivido en la zona, ni cercano a la zona tampoco? ¿Ahora que esto pasó, que la gente seguramente te llamará? No sé si ha habido tornado chicos, tornadoes que te han hecho roturas, pero yo creo que de esta magnitud nunca. Jamás. Yo, o sea, casualmente, por el tema del Facebook, cuando se puso el video y todo, cantidad de comentarios de todo el mundo. Hay comentarios ahí de todos lados, ¿viste? Y después de la zona, gente conocida que me mandó mensajes, que ha vivido situaciones, pero no comparables, según ellos, ¿viste? Claro, claro, sí. Yo he visto tormentas muy fuertes, de piedra, porque siempre andando en el campo en esta época, jugando sexo, a partir de octubre arrancamos la siembra, después seguimos con la cosecha, hasta mediados de enero, y después la siembra de verdeo, y entonces estamos como tres, cuatro meses en el verano, siempre trabajando en el campo. Claro. Entonces eso te permite que todas las tormentas que se arman, vos las ves con un horizonte bastante lejano, y las ves cómo se arman y cómo se preparan, y eso es algo totalmente diferente, que no sea a qué se le echa la culpa, si es al cambio climático, que todos joden, o algo que tenía que pasar, no sé, ¿viste? Darío, estamos viendo el video, estamos viendo la foto, bueno, realmente es impresionante, me imagino, bueno, nos contabas vos también, ¿no? Que lo ves, lo ves, y llega un punto donde tampoco podés creer, bueno, haber podido zafar y poder contar esto que ha ocurrido, hablabas también de una suerte de felicidad, obviamente, por haber pasado esto de la mejor manera posible con tu hijo, ¿hubo algún encuentro íntimo, si quiere padre-hijo, algún festejo, alguna charla a partir de esto, algún plan en común, algo que dijeron, bueno, no dejamos pasar más tiempo, hagamos esto que tenemos pendiente, ¿hubo algo de eso? No, una mirada bien cómplice y decir, la verdad que la famo de esta, nada más que eso, ¿viste? Pero, y a cada rato, cada dos, tres horas, nos cruzamos y decimos, ¿pero cómo zafamos? Es como que todavía no lo, yo lo cuento y él le tocó contárselo a los compañeros y es como que no lo podés creer que te pase un tornado de esa magnitud por al lado tuyo, no te haga nada y encima toda la repercusión, porque bueno, uno me entristece lo que le pasó al vecino, que le rompió todo y a su vez la repercusión generó muestras de afecto de gente que no conozco, ni siquiera conozco donde vive y ni tengo ni idea del lugar donde vive, o sea, me han mandado gente, mensajes, gente de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de prácticamente muchos lugares, o sea, gente que ve y dice, uh, che, qué suerte, que están bien. Sin dudas. Es como que te genera algo, ¿viste? Sí, claro, claro, no hay duda, Darío. Bueno, la verdad es que nos alegra que estés alegremente contando esta experiencia y que, bueno, que hoy tengan esa mirada cómplice con tu hijo. Muchísimas gracias, Darío, por este tiempo. Sí, para, déjame contar otra cosa. Y por otro lado también, cuando pasó inmediatamente de esto, también me dio la sensación de que si hubiese pasado a mi casa hubiese sido terrible. Entonces, como que si me daba a elegir en que me pasara bien el campo así, o en el pueblito donde vivo yo, prefería toda la vida que me pasara bien el campo. Claro. Y entonces me dio esa sensación también de felicidad de que no había pasado en un lugar urbano, en una zona urbana, ¿viste? Sí, sí, se entiende, se entiende. Tal cual. Hubiese sido una masacre, una detención total. Darío, te mandamos un gran abrazo a vos y a tu hijo, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias por tu testimonio. Por preocuparte. Un abrazo muy grande. Muy bien. Bueno, vamos ahora a cambiar totalmente de tema, porque se abren las sesiones extraordinarias y con esto tratamientos realmente muy importantes para el país.